La bancada del MAS nos sumamos a esta campaña para eliminar la rubeola y el sarampión. Creo que es importante que todos los bolivianos nos sumemos, hombres y mujeres, papás, mamás, abuelitos, nos sumemos a esta gran campaña y hagamos una fiesta esta vacunación. Este es un mensaje de los embajadores de la Vacunatón. Bolivia libre de sarampión y rubeola.